Son las 2 de la mañana, la disco encendía, perreo, los clones, mujeres y ron De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaetón Reggaetón, reggaetón Todo el mundo tallando, todo el mundo tallando Nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaetón Todo el mundo tallando, todo el mundo tallando Nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaetón Es que bailes bellacas con bellacas, esto es pa' que se trujen pereando con los cacos, oh, shit. Es que bailes bellacas con bellacas, pa' que sudan los panties, la gordita y la flaca, oh, shit. Es que soy aquel que las baby buscan los capotas, llegamos a la disco, la nalga rebota, tumbando, calzando el resto en el momento, haciendo que la nena se ponga en la polina. Se desespera, siempre la castigo a mi manera, tengo que cojabiar y controlo su bellacera. La sigo puesteando, manos en el piso, perreando el culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando, manos en el piso, perreando el culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando, baby. Manos en el piso, manos en el piso, manos en el piso, perreando el culo, perreando, Manos en el piso, perreando el culo, perreando, manos en el piso, perreando el culo, perreando, Manos en el piso, perreando, y si bailes bellacas con bellacas, esto es pa' que se estrujen, perreando por los cacos, oh, shit. Es que bailes bellacas con bellacas, pa' que sudan los panties, la gordita y la flaca, mami, tu sigue bompeando y no pierdas el paso, que no era que el perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno, ¿entiendes? La Bajaqueira La Bajaqueira La Bajaqueira La Bajaqueira Oye mami, ¿viste eso? ¿Qué estilo? Oye, baile DJ